Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de sus facturas de servicios públicos y privados. Acercate al punto de venta más cerca a ti. En la primera balota, el número 3. Segunda balota, el número 9. Tercera balota, el número 3. Cuarta balota, el número 3. 3, 9, 3, 3. 39, 33. Es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en la ciudad de Montería y en todo el departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.